No lo vemos y ya yo que si Y si, o si no lo vemos esta tarde Como quieras Pero yo entonces me lo doy desde el principio Que si no me pierdo Vale, no lo vemos desde el principio Venga Yo tampoco llevaba mucho, llevaba media hora o algo asi Pa 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 Y que hace... Que? Por lo menos que hago Pues no lo se Pues 45 o 50 Gracias Aquí quiero saber por donde Pues te has quedado mas adelante que yo Entonces El bicho de las cosas Y el wifi lo has visto, no? Es que yo ya te digo Tampoco le estaba prestando mucha atencia Ay No puedo fundir si era contigo Es que ya sabes que yo me pongo a les de fondo Bueno pues hay un bicho De cueva Junto al 5G Es maravilloso Ahora Ahora luego me lo veré en plan serio Ya los dos Es que no te voy a engañar He visto el vídeo Se me ha puesto el vídeo después de otro vídeo Y no tenia muy claro de que era ¿Sabes? Si Si Alex hablaba que era lo importante ¿Estas mirando? Si Si estoy en minecraft ¿Que crees que estoy haciendo? Si tampoco A lo mejor te la voy a construir ¿A mi? A ti Pero si no hay persona mas amorfa construyendo ¿Te has visto mucha gente construyendo? Si 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 no me copio Hago Cosas horrendas Pero copiarme literalmente eh Osea De esto de ver el vídeo y contar Cuantos bloques ha hecho Para saber cuantos bloques tengo que poner yo Lo que haces es darle el capo Que nunca olvidare El dia que hice ¿Pero cuantos me ha puesto? Uno, dos, tres, cuatro Y cuando se enfadaba y Porque el chat enviaba mensajes De amor y cariño Y no le dejaban contar Tal cual Pero ¿Me queréis dejar en paz? No me deis amor Tengo calor Por cierto Por cierto, no te he pasado fotos ni te he pasado verdad No La verdad es que no La voy a pasar Esta super blanca ¿no? No ¿No? No Para nada Ah vale, no es Es sarcasm Ahora ven un segundo Ok Que no me pegue puto zombie de mierda Hijo de puta 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 El calouret Osea, es blanca de coj** Es una coj** mayor Si, verdad? Ya estas vieja, eh? Ya estas vieja Ya, como tu, abuelete Es mi tiempo, mozo Disney XD existia Que estabas diciendo? No se si me va a dar para Llevarte bizcocho Bro Perdón Que sad Yo quería bizcocho Vale, dime, uno o dos Dos Vale, entonces no tienes bizcocho Uno Ah, entonces no tienes bebida energética Entonces dos Si, prefiero el dos Necesitas despertarte un poco No Si, yo estoy despierto Si, me pesa, no te voy a engañar que me pesa 4 por 6 22 No se ni siquiera lo que me has preguntado tu He dicho 22 He dicho 22 Porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza Llegas a decir 24 Y te la marcas Si, no, pero es que lo peor de todo Es que mi cerebro ha dicho Di 20 Y antes de pensar lo he dicho Mi cerebro dijo 20 Si, yo, ven Hombre, para estar medio dormido Ojo, eh Bueno, dime Para no mentirte ¿Te pesa? ¿Qué te pesa? El culo ¿Qué me pesa? No sé, lo has dicho tú ¿Cuándo? ¿Te ha pasado algo? ¿Cuándo? No sé, ahora ¿Eh? No sé Ah, los párpados No Claro Que... ¿Sabes? De cuando... Tú... Tú... ¿Sabes? De cuando... De cuando... Te has tocan, ¿sabes? Tus ojos dicen... Quiero cerrar No Pues igual Pero no lo hacen Porque les obligo a estar... ¿Han visto cuánto llevo a mi lado? ¿Estás en el de la izquierda? Sí El sí ¿Qué te parece? Pues... Que... Con la tontería Lo íbamos a... Lo vamos a terminar antes de lo que pensaba Eh... No, no, esto es sin prisa Al sol, lobo, Anas Al sol, lobo y Anas Es mi trabajo ¿Cuánto piensas que... ¿Cuánto piensas que... Tardará ese... Pueden pasar a la 1.17 cuando salga? Un añete ¿Qué? Un añete Yo pienso que 4 Pero se... No, ¿sabes por qué digo un añete? ¿Por qué? Porque los... Estos para hacer servidores en el... En la 17 va a ser caro de cojones Y falta... Y... Pasará un año hasta que se pueda hacer bien ¿Sabes? Ah, ya ¿Sabes lo bueno? ¿Qué? Y cada vez es como que necesitas menos mods Sí Eh... Yo con la 1.17 no me pondría ninguno Me pondría simplemente... Eh... Uno Me pondría literalmente uno Eh... El del... El del organizador ¿Cuál? El del organizador para no usar tanta tolva Porque es que las tolvas me estresan ¿Usarías el mod que más lag me dan? ¿Ese mod te da lag? Me da muchísimo lag De hecho intento abrir... Eh... Pero... No, no tengo ese ¿A cuál te refieres? Eh... ¿Cuál dices tú? ¿El de simple storage? El que tenía un bloque y en el bloque podías mirarlo Ah... El... El simple storage Sí ¿Ese te laggea? No me deja abrir el menú Ah... Pues no sé por qué Ah... Eso es por el Forge Eso es el Forge Sí, porque tendrías... Tendrías alguna versión de Forge Que... Te deja abrir el mod Pero no te deja abrir eso ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque me pasó ya a mí Me pasaba lo mismo Le pulsabas y se te cerraba el juego, ¿verdad? No, se me craseaba el juego Y tardaba más de 20 minutos en volver a abrir Pues eso... Se te cerraba Es que no se me cerraba Crasear y cerrar para mí es lo mismo Porque a mí se me crasea y lo mando a tomar por culo desde procesos Así que... Para mí es lo mismo Venga, dime Y eso es por el Forge Yo no me metería ni... No me metería ni con mi moto, o sea... Pero yo es por eso Por el... El estoraje Ya está Porque he sido un puto vago de mierda ¿Sabes cuál sería el único que me metería? El mapa No, el fly Perdón Perdón O sea... O alguno de minería guapo, tío También me gustaría ponerme Si... Vas a estar jugando en la actualización de cuevas ¿Para qué te vas a meter uno de cuevas? He dicho minería, no de cuevas De minería normalmente incluyen ¿Pero minería de qué sentido? ¿Minería? ¿Cosas para minar? Ya... Pues eso... Pero que... Cosas para minar... Picos... Taladros... ¿A qué quieres meter tú un taladro? Tú no has probado un taladro de estos Entonces por eso me estás preguntando eso No te lo tengo en cuenta ¿Sabes qué? ¿Cuál quiero quejarlo? ¿A qué versión? ¿Cuál? A partir de la 1.18 es cuando realmente no te va a hacer falta meter ningún mod prácticamente ¿Por? Porque va a ser cuando empiezan a meter identidades con comandos Con los que puedas interactuar más que negocios Porque si no se van a quedar sin cosas que hacer ¿Ves? Estas últimas actualizaciones son para mí También tienen que meter una actualización de Lens ¿Otra? De Lens en plan... Tocha Ah, bueno, sí Va, va, va Claro, la última que hicieron es la de... La de... La de... La 1.11 Claro Creo La de... La de... Bien, no hay así Lo reto ¿Sabes que estoy a punto de llegar al top 3? ¿Por qué? Porque solo en piedra he picado... Doscientos y pico mil Y el top 3 es trescientos y poco mil Es que tú miras más rápido, eso no es justo Ya Te doy la razón, o sea, ya lo sé, sé que no es justo No sé cuánto tiempo llevo jugando ahora mismo No he metido las dos y diez Pues son las... Llevas una hora o dos minutos ahora mismo Márcatelo porque luego aparte te... Márcate, ¿vale? 50 minutos Y luego te sumas lo que dure la grabación ¿Vale? Vale Es que ya... Yo ya lo he dejado claro Y seguramente la reunión lo diga Yo solamente me voy a conectar de mañana Es que tampoco puedes... Es que tampoco puedes... A Dani A Dani Pero si Dani no he jugado casi Pues... Como es un favoritismo muy tocho ¿Para qué no te vamos a mentir? Pero eso lo hemos provocado todo el mundo Sí... No te voy a mentir Pero... Yo tengo que hablar también con Mitch Aparte... Tengo que hablar a solas con ella Porque le tengo que decir Que realmente durante mi tutoría Sí... De mí me enseñó Pero... Quien más estuvo conmigo Eh... Preocupado No sé qué No sé qué Fue ella hizo Sí No sé Yo he llegado a bedrock Ya el reto No ¿Quién? No Dios ¿A quién? Aquí Tienes el micro cerca de la vibración No, no lo tengo cerca Pero es que este móvil vibra como un puto condenado ¿Cuándo le quedan los objetos para irse? 60 segundos Acabo de tirar un inventario de piedra A ver cuántos ítems dice de qué estoy echando Que han sido eliminados Porque yo estoy echando un inventario Sí, no Y yo sigo minando O sea ¿Te has ido a la parte de la que vaya? No, no Es que estaba contestando a Raven 30 segundos Pero yo creo que lo que te he dicho Que para evitar lag se va Porque si te das cuenta Si picas Eh... Uno Es como que se estaquea Ya Es que siempre se estaqueado Sí, por eso Que cuenta Yo creo que cuenta como uno Sí Cuenta como uno Porque mira cuántos fueron eliminados Sí, sí Por eso digo Ya pues hemos avanzado rápido Sí, te lo he dicho Si nos poníamos en serio Lo podíamos haber hecho en un día Simplemente que lo hemos estado dando largas Y aún no he hecho la estatua del tigre Manda Pero porque Pero porque has querido avanzar en todo esto En esto ¿Qué te va pareciendo todo en general? Mola La verdad Tengo una pregunta ¿Cuál es tu estatua favorita? Hostia Es que le... ¡No me jodas! Dios Dios Es que le he tomado miedito ¿Qué? Que por cada flecha me he quitado a dos corazones Eh... ¿Por qué te quita tanto? No sé Pero lo ha matado Sal volando ¿Es que? ¿Por qué? Ven conmigo Ah, vale ¿Dónde estás? Ah, vale Te he visto Te he visto al viso Vamos a ver ¿Qué pasa? Quítate la pecha y los zapatos Te los tengo que tirar entonces ¿Tirame? Pe... Pe... Pecho Chapato Librate Te he visto al hueco en el inventario Ay, espérate, 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 ¿sigues con el inventario vacío? No, no me ha vaciado el inventario, solo que como tengo trocitos... ¿Qué vas a ver? Arreglarme el pico. Por favor. ¿Vamos revisando qué pico es antes de soltarlo? Sí. ¿Qué te va pareciendo a todo? Gucci. La verdad es que mola. Las cosas como son. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu estatua favorita? A mí es que el lobo me parece muy mono. ¿Y la segunda? ¿La segunda es el búho? ¿Dices? O... Es que la segunda depende de donde mires. ¿Cuál es la segunda que más te gusta? ¡Ah! Tengo dilema moral, ¿eh? El búho es que me parece muy bonito. Pero la serpiente es muy bestia. Es con dinero... ¿El qué es con dinero real? ¿Ganas? Sí, en los home. Ah, vale. Ah, para tener más home. Sí. Guay. Dime qué cosa te haría ilusión. ¿De qué? De todo. Que no cueste más de 40 euros. Pero... Que no quiero que me digas el artículo. ¿Ilusión de qué? Es que... ¿De tener yo físicamente? Sí, de tener tú. No lo sé. Hostia, ahora me lo has preguntado y... Claro, como nadie me lo pregunta nunca, me... Eh... No sé. Estoy por comprarme el pico legendario. En algún momento. El H3 Plus. No. A mí me hace gracia porque... Yo creo... Que... Que... Estos se han columpiado y... No me han puesto el este de perdición, realmente. No, están todos. Con perdición. ¿Y por qué lo tiré sin querer y no se perdió? Porque... Justamente lo tiraste cuando... Había un montón de clubis eliminados. Y... Qué bombero mal, tú. Vamos a tener... Restone... Para... Para un par de meses, ¿eh? Ya tenemos restone para un par de meses. Bueno, pero es que... Tengo mucho más... Bloques de restone. O sea, tengo como... Unos cuantos stacks. ¿Se puede hacer alguna forma... Prisma Lina? Una. No tengo ni idea la Prisma Lina. ¿Cómo está en esta versión? ¿Te soy sincero? No tengo ni puta idea. Eh... Vale, ya he terminado abajo, abajo. Pues pásate... Arriba, arriba. Ya estoy arriba, arriba. ¿Sabes lo que me va a joder de... De... Arriba, arriba? Sí. Que... Eh... Lau hizo un destrozo. En los laterales. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque no los termino Y me los voy a tener que comer Y encima no lo terminó Por pereza Porque ahí ya no llegaba la velocidad ¿Eso ha sido tú? Sí, pero estoy en el manejo Ah, bueno ¿Te imaginas? Te veo En verdad no, pero ¿Me quieres decir que me veis Y te tengo que hacer SS automáticamente? ¿Dónde estás? Ahora mismo no contigo Ya, ya, no Tienes que estar ahí abajo Porque ahí abajo es donde ha explotado el bicho este, ¿no? ¿O ha explotado arriba? Me ha explotado abajo Solamente que yo no estaba Ah, ¿entonces? Estoy espeteando Ah, no, güey, pero si estás espeteando técnicamente si estás, güey Solo que estás sin estar estando ¿Me puedes decir si en el tabulador te aparezco? No, no apareces Vale No, qué guapo, ¿no? Es como la versión hardcore de la FK No, pero sí que es cierto que la 1.17, por ejemplo Hacer lo que estamos haciendo ahora Si va a ser un coñazo Lo sabes, ¿no? ¿Puede ser un coñazo? ¿O puede ser la OST? No, no, va a ser un coñazo Porque las montañas ahora no son tan altas Las cosas no pillan en la montaña Más recursos Que yo diga que es un coñazo No significa que no tenga recursos, güey Los recursos son buenos, güey Luego, racita de mierda Está burlándote el acento Es que lo peor de todo Es que el 90% de cosas que yo he picado Es piedra Piedra normal ¿Sabes? El 90% O sea, tela Es que lo he mirado antes Yo creo que haciendo este cuadrado Que estoy haciendo ahora Llego al top, ¿eh? Al top 2 Concretamente Sal cuidado Voy a ver Cómo van los watts Vale El top tíces, ¿no? Sí Pero creo que esto se va actualizando Con tiempo, ¿no? Con... No, sé que no es En... En... Real life Eso ya lo sé Lo que no sé Cada cuánto Creo que cada día X hora Realmente entre estos No hay tanta, tanta diferencia Ya, lo sé De hecho, el que más es 300 Se... Eh... 388 1337 Que no lo voy a superar hoy Porque... Queda nada de tiempo Ya Que si no, vamos Lo superaba, pero vamos Llegaba hoy a los 600.000 Yo me voy ¿Qué hora es? Eh... ¿Qué hora es? Eh... Las... Tres y media Coño Va, pues apunta 50 minutos más media hora 50 minutos más media hora Vale Es lo bueno Realmente Siempre estar grabando Sí Que llevo grabando más de lo que tú llevas Pues te digo En el momento que estoy Luego te digo el tiempo total Y simplemente es una resta ¿Sabes? Ha, hubo su gente Ha, hubo su gente En verdad, menos mal que tengo el feed, tío Si no, vamos Mire Pues sí ¿Qué pasa? Nada, que tengo que pensar que no solo me faltó Me voy ya a cambiar Ok Teo No, 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 no Ok Que no vayas a ver a Iron Man y salgas con ganas de fusilar a tu padre en casa Porque entonces te falta media patata Tienes que ir a que te ayude La enfermedad de los metiditos, tío Bueno, eso es la época que nos ha tocado vivir Hablaremos un poco también de ello Porque hay casos increíbles Vamos a meternos en... Ya hemos tenido guerra Es que lo bueno, mira, yo voy a decir una cosa Lo bueno que estamos haciendo hoy Yo creo que estamos hablando de cosas que están muy tabú Temas que mucha gente tiene miedo de tratar Porque política, feminismo, lo vamos a hablar ahora Esos temas hay como mucho miedo Que el problema es este Que haya miedo a hablar de esto Pero también quiero dejar claro la cosa Todo lo que decimos Roma y yo Desde el máximo respeto Creo que se puede hablar con todo el mundo Yo creo que incluso una persona que Como tú digas, o sea, una feminazi para ti Todo el mundo puede tener una palabra Mientras respete al otro Mientras tenga una cierta racionalidad detrás Entonces todo lo que digamos Viene desde el máximo respeto Desde las ganas de hablar Desde las ganas de debatir Y aquí al final nadie tiene la razón absoluta Porque incluso podemos pensar X Pasado mañana viene alguien y nos desmonta Y pensamos sí, ¿no? Entonces creo que es un máximo Y también espero que vosotros que estáis viendo Escuchando esto Tenéis respeto Sé que va a ser difícil Sé que va a ser imposible Sé que va a haber guerra en los comentarios Porque bueno, mi ilusión Sería que si hubiera debate Que fuera un debate hablado bien ¿Ok? Con respeto A ver si podéis hacerlo Si no, Roma... Cuidado que sabe, ¿eh? Que sabe nada de profesional, ¿eh? Y yo no sé dar tanto Pero alguna puede caer Portaros bien, chicos Bueno, feminismo Tú te has hecho muy conocido Por el tema del feminismo Que quizás lo que más se te puede asociar a ti Es el tema del feminismo Los vídeos hablando con gente Con las preguntas Vamos primero ya directamente a pedirte Para ti, ¿qué es el feminismo? La opinión ¿De qué es el feminismo para ti? Y es que bueno El feminismo El feminismo Nace de la necesidad de un mundo En el que hay Instaurado un sistema machista Es decir ¿Qué entendemos por machista? Yo por machismo entiendo Un sistema de dominación Del hombre a la mujer Como un término general Después de ahí Lo podemos desarrollar Es muy importante Si vivimos en un mundo En el que No sé Antes, por ejemplo En un matrimonio Tenía un hijo Y tenía que ser el padre El que fuera al registro O ponerle el nombre al hijo O para abrir una cuenta bancaria Una mujer no podía sacarse El carnet de conducir Hace muchísimos años Una mujer no tenía derecho a voto Es decir Una mujer no tenía derecho A ser persona Por tanto Estas diferencias De trato de hombre a mujer Sean estas tan heavy O sean más pequeñas No tiene por qué existir ninguna Ni la grande Ni la pequeña Entonces el feminismo Es un movimiento De impulso A la mujer Que nace de una necesidad Totalmente Razonable Y coherente El feminismo Sí, chico No, no, no El feminismo actual Entonces Vale Entiendo Entiendo Por lo que dices Que hay una diferencia Entre esto Y lo que tú vas a decir Hay que diferenciar Dos cosas Una La etapa En la que lo estemos comentando Y dos El lugar donde se esté dando No es lo mismo Aquí en España Que en Senegal Entonces Para dejar claro una cosa Estoy totalmente de acuerdo Con la gente Que Con la gente De colorista feminista Que esté luchando En países Donde haya esta diferencia Y me vengo a España En España Desde hace Varias décadas Hay una constitución Que dice Que no se puede Hacer diferencia Entre las personas No se puede discriminar A las personas Por raza Por sexo Etcétera Etcétera Eso es lo que quiere YouTube es el número uno Para millones de creadores Online Pero Cuando más personas Flandan a la plataforma Es más difícil Para tu contenido Y estar Lo que quiere decir Es que todos somos iguales Y no se puede Bueno, menos el rey Me lo sabe Y los iguales Y no se puede discriminar Es decir Que si tú sufres Un episodio de discriminación Por ejemplo Laboral Hay unas herramientas Jurídicas Hay unas herramientas Legales A las que tú Puedes acudir Y la ley Automáticamente Actúa Además actúa Y actúa de verdad Que exista esto No evita Al igual que está prohibido Asesinar No evita que haya asesinatos ¿Vale? Que exista esto No evita Que exista la discriminación Punto número uno Porque somos animales Y los animales Discriminan Y más los humanos Y dos No se discrimina Solo la mujer Se discriminan A muchas personas Por muchas razones Yo Tú mismo como hombre Puedes ser discriminado A la hora de buscar Un trabajo De azafato Porque quieren mujeres Porque quieren otro tipo De estética Porque quieren otro tipo De trato Al cliente Entonces tú Solo puedes considerar Discriminación Que yo A lo mejor No lo llevo a ni a discriminación Yo lo llamo libertad De una empresa Para contratar a quienes Les han dado los peores Pero ¿Qué pasa? Que una vez Que tenemos una constitución Que nos recoge Nos ampara a todos Por igual Se entiende Que ya no hace falta Un movimiento de impulso A la mujer Al menos a nivel Político y legal ¿No? Sí que entiendo Que haya una sombra En un país Que fue Que tuvo un sistema machista Haya una sombra social Y cultural Machista Y entiendo Que puede haber Ramas del feminismo Ramas de gente Que quiera concienciar a la gente Para que tengamos Ya otro tipo de educación Mucho más igualitaria Eso lo entiendo De ahí A un movimiento feminista Que se metió En el gobierno Que se metió En las instituciones Que se metió En absolutamente todo Que cambió la ley Y que teníamos Una ley Igualitaria Igualitarista 100% Y una vez que tenemos esto Sigue siendo Lo que era Desde el principio Que es un sistema De impulso a la mujer ¿Qué tenemos? ¿Qué conseguimos? Conseguimos Que si tenemos El mismo nivel Impusamos a la mujer La mujer va a estar Por el fin Hoy en la legalidad ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos Con acceso a subvenciones A mujeres y hombres no Acceso a empresas Que contraten A mujeres y hombres no Acceso a vivienda social A mujeres maltratadas Y no a hombres maltratados Que con que exista Uno solo Que yo estoy de acuerdo Que hay más mujeres Maltratadas Físicamente Eso es obvio Pero obvio Porque el hombre Es más violento Físicamente A la hora de agredir Físicamente Bueno, tiene otra manera De ser Por términos generales Y por eso entendemos Que puede darse más La violencia de un hombre Físicamente Que de una persona Pero con que exista Solo un solo hombre En el país Que sufra el mismo maltrato Que cualquiera De las cientos de miles De mujeres Que sufren Ese maltrato Merece el mismo trato Que el resto de personas Porque entonces No estamos siendo Un país igualitario Por lo tanto Considero Que España Es un país Que discrimina a hombres Pero con muchísimos Algunos de hechos Yo también La gente Me odia más radical Si quiere Pero yo creo Que deberíamos también Diferenciar entre puntos Que son debatibles Y hechos Hay hechos Yo tengo el pelo largo Tú tienes el pelo corto No hay debate No hay debate Si hay una ley Que esté quitando La presunción De inocencia Al hombre Como hay Y a la mujer no Hay discriminación Al hombre Si ser hombre Es un agravante A la hora de juzgar A alguien Por el hecho de ser hombre Y ser mujer No es un agravante Se está discriminando Al hombre Por el hecho de haber nacido Con pene Soy O sea Se considera un agravante Y soy más culpable Que otra persona Que haga lo mismo Por lo tanto En España Es un hecho Se discrimina A la mente Al hombre Lo recuerdo bastante Aunque yo creo que Creo que estamos pagando Los platos Esta generación De muchos años De una realidad Absolutamente Y aquí sí Mira que no me gusta mucho El término Pero patriarcal Casi todas las civilizaciones Han sido patriarcales En algún caso A nivel extremo Lo que tú decías A mujeres Que no era ni ser humano Casi Era un acompañante Es cierto Que en los últimos años Esto no es Una mujer Puede acceder A cualquier estudio Universitario Superior A cualquier oficio A cualquier trabajo Del mundo Que quiera Pero sí que es cierto Que lo estamos pagando Un poco Aunque ahora haya igualdad Estamos pagando Un poco Los platos rotos De años Donde no había igualdad Y donde realmente La mujer era mirada Diferente Es cierto que hoy en día Puede ser todo Una mujer Pero sí que también Es cierto que yo creo Que hay una gran plaga En el mundo occidental Y aunque hay hombres maltratados Hay muchísimas 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 mujeres maltratadas Y no tan solo A nivel Del novio Que la tiene machacada Sino también A nivel de que Yo no conozco chica Sea fea Guapa Alta Baja Que no vaya con el culo Así por la calle No conozco ni una Todas 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 A lo mejor Las más mayores Pero todas las chicas De 15 14 A A A 50 Van con el culo apretado ¿Por qué? Porque tienen que aguantar Muchas cosas Y eso sigue sufriendo Y me parece Una brutalidad De una mujer Tiene que aguantar Que si piropos Que es que a mí no me gusta Es que me parece Cascoso esto Que si miradas Nunca lo he visto Que si seguimientos En el coche Que si seguimientos A pie O sea yo entiendo Que haya una sobreprotección En ciertos aspectos De la mujer Pero si que es cierto Que me parece Una absoluta locura Que una mujer Por el solo hecho de ser mujer Tenga más facilidad Para obtener custodia Cuando a lo mejor Cuando a lo mejor El padre Sería mucho mejor El guardián De los hijos Que por ser mujer Tengan Lo que tú dices Ciertas facilidades Para conseguir ciertas cosas Cuando ahí no hay un problema Que por ejemplo En caso de 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 posibles Malos tratos O ataques A los primeros días Queremos todas las cosas Es que es muy fácil Ir con maldad Y decir A mí me han machacado Durante tres años Y no es verdad Porque hay gente Mala persona De todos lados Hay Claro que hay Muchísimas 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 Mujeres que están Siendo machacadas Muchísimas Por desgracia Y también a nivel A nivel Verbal Porque yo creo que El hombre es más agresivo No tan solo a nivel físico También a nivel verbal Tenemos una testosterona Tenemos unos impulsos Que las mujeres No tienen tanto Hay otras hormonas Es un tema químico Es un tema de magia Es un tema químico El hombre tiene una Agresividad natural Que proviene ya De la creación propia Del ser humano Con su ADN Y una agresividad Que es en todos aspectos Pero claro Hay ciertas cosas Que sí que estoy de acuerdo De que no puede ser Que por el hecho de ser mujer Pues el hombre Eso es lo que pasa Que llegamos a un punto Y seguro que estoy de acuerdo En que Ahora ya no tanto Pero hace como un año o dos Que el solo hecho de ser hombre Parecía ya criticable El solo hecho de ser hombre Y parecerlo Y tener manierismos de hombre Que ahora me dirán No, es que no hay manierismos de hombre Todo es de todos Si y no Pues un hombre es más corpulento Quizás camina más erguido El mansplaining Quizás tenemos un paquete Que nos cuesta más Se condenaba a la masculinidad Claro, eso no le parece bien Claro Vamos a ver Primero Creo que para proteger a alguien Cuando encontramos por ejemplo Problemas como Los maltratos Domésticos Y tal De ahí surge también Mira Uno de los problemas Impulsos de Vox El querer derogar La ley de violencia de género A lo cual yo siempre estuve En contra Explicando por qué Y es muy sencillo Lo que pasa es que a la gente Parece que le cuesta A veces entender Que es muy fácil Es tío No se puede Eliminar una herramienta De protección A personas Que están viviendo Con psicópatas En casa ¿Vale? Pero lógicamente Para proteger a esa gente No hace falta Discriminar a otra gente Es tan sencillo Como amparar A todas las personas Por igual Y no pasa nada Si Esa ley Con esos mecanismos De actuación policial De esa prevención De 24 horas De coger a la persona Alejarla de ti Por prevención De tal Bueno Todo el entramado que hay Todo lo que se activa Con esa ley Si todo eso Se te activará también a ti Y si lo llamas por teléfono Y te dirás Que tengo una loca en casa Con un puñal Y dice que Me va a apuñalar Es que ahora Nos encontramos con dos problemas Es que puedes tener Esa loca al lado Y además esa loca Te puede amenazar Con dos cosas Con apuñalarte Y con llamar a la policía Y decir que la maltratas Es tan sencillo Como esa ley No puede eliminarse De ninguna forma Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacerse En esa ley Es limpiarla De la ideología de género Porque la ideología de género Es una ideología Anticientífica Que dice Que cada uno Se autopercibe Como tal Que yo no me meto ahí ¿Eh? Ya A mí Yo vivo en el monte Y a mí el resto Me la paso Por los huevos Me da igual Soy muy feliz Y quiero que el resto Sea feliz Más feliz al resto Más feliz voy a ser yo Pero no se puede No puede eso Contaminar la ley ¿Vale? No puede eso Del género No Aquí hay sexos Hombre Mujeres Personas con diversidad Uno y otro Pero eso del género No puede atacar a la gente Y las leyes de protección Tienen que ser absolutamente Iguales Entiendo que las leyes Traten de forma distinta Por ejemplo A los menores de edad Porque los menores de edad No tienen las herramientas Que tiene un adulto Pero las personas mayores Tengamos los genitales Que tengamos Tenemos derecho Derecho Además Un derecho fundamental Por los derechos humanos Al mismo trato Estoy de acuerdo En que El noventa Por el noventa Y nueve por ciento De violaciones En la calle Son ustedes Es así Además Como tú bien dijiste Tenemos diferencias biológicas Que nos hacen tomar decisiones Distintas Y comportamientos distintos El hombre Es más dado A tener Esos impulsos de dominación Por ejemplo ¿Qué pasa? Que los hombres A las mujeres adultas Son más dados A violar Por ejemplo Dos tercios de las violaciones A menores de edad Por ejemplo En Estados Unidos Se ejercen por mujeres Con eso entendemos Que la violación No es algo intrínseco del hombre Sino que es algo humano Que nos tiende A que cuando Hay un trastorno No hay No hay equilibrio Si se lea una violación Es una persona Que Digamos que el móvil Es un tema de dominación Y no sexual La violación Esta ¿Cuál de los dos Es más fuerte Y puede dominado? Claro Una persona Una mujer adulta Puede dominar A un niño De 14 años Por eso los violadores Sigan violando A una cárcel A otros hombres Bueno O son violados Repetidamente El violador Por lo general Y hablo siempre En términos generales El violador En psicología Se dice Que El principal móvil Suele ser La dominación Y por ello Después Se estudia Y se sabe Que los violadores No se mueven Por un tema De ser heterosexuales Y por un tema Sexual Sino que Violan a una mujer Por debilidad Porque puede Y después Van a entrar Por ejemplo En la cárcel Y en la cárcel Se vienen violando A otros hombres Más pequeños Sin ser homosexuales Necesariamente Entiendo que la mayoría Son violaciones Por hombres Y lo entiendo Pero no Por eso hay que dar Un trato diferente A los hombres Violados Hay que tratarlos igual Sí Sí Totalmente Pero se tiene que Sobreproteger A la mujer Porque físicamente Lo va a pasar peor Es decir Es lo que te digo Yo voy por la calle Y no tengo miedo Mis amigos van por la calle Y no tengo miedo Pero es que Todas mis amigas Van cagadas No puede ser No podemos vivir En una sociedad En la que ser mujer Implique ir con miedo Por la calle Y esto no es una exageración Hay cosas que son exageraciones Por supuesto El porno Sexualiza a la mujer Y luego te abres Un olefans No sé qué Vale No Son exageraciones De la más fácil En Twitter Pero en realidad Es como que la mujer Va con el culo apretado En puro y Y eso es Es que es tristísimo Es que tenemos que hacer algo Con esto Y esto no le pasa al hombre En muy pocos casos Le puede pasar al hombre Realmente Tú que tú Veyas con miedo A no ser que nos metamos En un barrio Chunguísimo Con unas vans Vale Pero tú Puedes ir por la calle A las 12 de la noche Bueno no pasa nada Pero es que la mujer Incluso de día Es que es salir De un trayecto De fin 5 minutos Y ya se para Dos coches Como la chica Sea un poco atractiva Es que eso Es que se ha posado El estilo Y aquí Podemos desarrollar El siguiente tema Porque esto Es muy interesante En este caso España es más probable Que te asesinen A ti Que a una mujer ¿Vale? Un 66% De los homicidios Son a hombres Entre restantes mujeres Te dirán Como contestación Esto ya Pero es que la mayoría Son de hombres A otros hombres Y yo te diré Sí, es cierto ¿Y qué? ¿Qué es? Que porque me asesina A mí una persona u otra Tengo prioridad O pierdo prioridad Como víctima A mí que me importa Que me asesine Un hombre o una mujer Pero yo lo que quiero Es que no me asesinen Punto ¿Vale? ¿Con esto qué quiero decir? Un hombre va con menos miedo Por la calle Sí Es un hecho Claro Una mujer va con mucho más miedo Por la calle Claro que sí Es que es normal Porque está lleno de retrasados Está lleno de subnormales Estamos fundados por los subnormales Yo a mi madre siempre le dije Que vaya con una navaja de buce Que a la mínima Que la clave Punto No hay más Yo soy así Ante un suceso así No se puede legislar No se puede hacer la ley Por los sentimientos de una persona Por lo subjetivo de un caso No se puede modificar o hacer una ley Por el grado de miedo que tenga una persona Hay que ser científicos para fabricar leyes Hay que ser coherentes Y entonces entendemos que por la calle No podemos castigar a alguien Por echar piropos despectivos a otra persona O yo por lo menos no soy partidario De castigar a la gente por hacer eso Y me da puto asco Me da puto asco Eso cuando lo veo Yo no salgo así por la noche Pero lo pongo que salir Cada vez que veo a un tío Mirar a una tía Y no dejarla caminar tranquila Mirando para adelante Me da nada de usar una barra Y espetarse en la calle Por impotente mental Pero también tenemos claro Que no podría estar a favor De castigar legalmente A esa persona por hacer eso Porque eso es muy delicado Porque estás metiéndote Con la libertad de presión de una persona Y entonces nos podríamos meter Con cualquier persona que insulte Con cualquier persona Que se dirija de forma despectiva a otra Con cualquier persona Que menosprecie a otra Pero un insulto Si yo voy por la calle Y me llaman hijo de puta Eso no es denunciable Y lo digo Pero no lo sé No lo sé Es denunciable Lo digo No se puede considerar un delito Pero sí que es denunciable Y se puede considerar Según lo que se juzgue Por una falta de honor Yo sí Yo sí Yo sí que lo penalizaría Más que nada Para borrar Está claro que esto es un problema Educacional Esto es lo primero O sea, el problema es Educacional No es tan de la unión Sino de educación Eso es lo primero Imagínate que una chica Vaya por la calle Es una que te corte Sí, sí Imagínate que una chica Vaya por la calle Y te sale en el caso Y tú Y le caes muy mal a la tira Y te denuncia Y la denuncia trae Que tú dijiste Que qué buena estaba Que tenías ganas de follártela Es muy complicado Hacer una ley Que va por la calle Porque A ver Lo que no podría ser Es que esto fuera la palabra Sin ningún tipo de prueba Venga Esto no puede ser Es lo que hay Es lo que hay ¿En cuánto? ¿Cuándo es lo que hay? Es lo que hay En qué caso La palabra de una mujer Sin ninguna prueba Es castigo Pues en el Joder Pues tenemos Los casos más brutales Del mundo Más aquí en España Sabes que hace poco Una chica que estuvo En un piso Con varios chicos Una chica menor de edad Con unos chicos Unos de 19 Otros de 22 O lo que tal Tuvo una declaración Sin ningún tipo de prueba Incluso con pruebas Que hacían que Su declaración Fuera contradictoria Totalmente Que la cambió Hasta tres veces Al final Hubo una valoración Psicológica Por mujeres Por psicólogas Que valoraron La veracidad De esa chica Y determinaron Que Podría decir la verdad Y que decía la verdad Después de cambiar La declaración Tres veces Y entonces Se está jugando algo Por unos hechos Subjetivos Por unas pruebas Subjetivas O sea Pruebas ninguna Y las declaraciones De ellos No valían Absolutamente Para nada